al azar vamos a jugar el Roblox Doors de 3 va a salir esa del Clash y esa onda está terminada al menos el día de hoy está aún en fase beta está aún en fase beta es verdad, la cosa está me va mal que en el vídeo no se ven los hacks esto me los enchufa ahí en el Fortnite ¿te imaginas? para jugar en pantalla de A3 está en split, está en split está en split está en split está en split in time no puede ser para hacer el gilipollas nos han echado nos han maneado it's time to morph it's time to morph in time morph in time mira lo que pone crea tu propia misión usando el man maker ¿osando el man maker? ¿en serio? creo que no lo he usado nunca eso una misión yo sé que no lo he usado nunca ni he jugado ningún mapa del man maker ojalá jugar algún día aquí ve I'm morving I'm morving time tengo enemigos aquí delante tengo enemigos aquí delante por aquí ven ven corre, corre, corre hostia aquí ya viene el bicho al armario ya está ¿ya llena el bicho? hostia no puede ser si se puede golpear si se puede golpear pero no matar escapa con excito porque aparezco yo aparezco yo en una habitación aquí solo tienes una habitación aparte corre, corre corre ¿por dónde viene? por ahí por aquí me dice que aparece por aquí hostia no puede ser ya está topado noico ¿te imaginas? corre, corre ahora vamos los tres por el Jack ah sí, es verdad por el Jack de la muerte Jack and Duster tenemos los brazos raros ¿no? como medio bugueados aquí viene paliza, paliza paliza gitana no, soy yo adiós pues tenía como la misma vida no sé espera un segundo espera un segundo somos todos cortes joder era necesario por favor hostia ven aquí no puede ser ah pues es la niña normal ahora la he visto hay que salir en tres parece otra cosa hay un calvo ¿sabéis? detrás de un armario llamando así a una niña no puedo salir corre, corre corre no, no llegamos no llegamos no llegamos no llegamos sí que hemos llegado por los pelos joder cuidado ahora retrocede retrocede no 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 me has visto ¿no? si me has visto voy a por ti niña no sé ¿qué quieres que te diga? hola joder joder esperen esperen ¿qué pasa? ¿qué pasa? que no me ha visto no, no pero escóndete que no me ve hola joder joder se te va a ver te va a ver te va a ver ¿qué pasó? uso hacks que aún no llega hostia creo que lo llegó a ver no vámonos vámonos que se va a girar ahí mismo ya está está como parpadea todo chaval ¿eh? no me voy a mover xd ¿eh? ¿cómo desaparecéis en la sombra ¿eh? de locura mira la niña está aquí en la foto hola ¿qué te digo en eso? ¿qué viene? adiós pero bueno ¿y esto? ¿qué ha pasado? toma, toma el ciervo tomando nosotros ¿quién tiene la llave? creo que nos hemos matado más nosotros que otra cosa sí uy, ahora viene la parte más peligrosa ¿eh? y todo depende de Gide todo depende de Gide sí, ponte ahí ponte ahí ¿dónde está el ciervo? viene por ahí por ese por ese medio por el medio ya verás ¿lo tenéis vosotros esto también? no, lamentablemente no mira, por ahí viene viene por ahí ya viene se va tranquilo entonces nos ponemos ahora nos ponemos aquí es Nicky Time hostia oh no aparece un punto espera ¿qué es ahí? ya, ya, ya nos damos la vuelta aquí ¿cómo caminamos? el Discord no le puedo pegar una puñada ahí casi por la espalda no, no pilla tres cieneros no, 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 quédate ahí va así tengo la llave sí, oye ahora es darse media vuelta ¿no? ahora tiene que subir ¿no? en teoría sí, ahora va a subir ah mira lo puede ver hermano y cuando baje nosotros subimos y tendremos que volver aquí abajo otra vez madre mía si nos tenemos que quedar aquí ahora menuda vuelta ¿no? o sea cuando subamos y parpadee ¿qué pasa? ¿qué acontece? ¿qué acontece el qué? entonces esperamos digo hasta que vuelvo un chiste oh no el ciervo ¿qué? está re troll es que me asusto ve un buen punto moviéndose se te la hace a ti o se viene espera espera para atrás para atrás ¿ahora? ya ya subamos y ahora tenemos que volver a bajar ¿recordad? cuando parpadee bajamos aquí apenas parpadee apenas parpadee bajamos ya vamos hay que darse toda la vuelta la vuelta ya está ¿y ahora para dónde era? que no me acuerdo ya pues no vamos a morir ah sí para acá lo peor es que no sé cuál es el cortez del enlace porque todos tienen las manos normales mira de hecho él no tiene enlace no así sí que tiene sí son los que nos estamos usando o sea todos tenemos enlace sí sí vaya todos lo tenemos pero no podemos usarlo creo que ya podemos ir por aquí ¿por aquí? ya verás me va a pillar hasta por aquí ¿no? entonces nos podemos ir por aquí no hay pena para allá no 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 hostia ¿dónde hay que meterse? aquí 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 ¿no me ha visto? no sé cómo no me ha visto ¿eh? ¿cómo se sabe Manu más tu mapa que tú Javi? son muy tristes ¿verdad? son muy tristes ahora viene por aquí eso que has dicho o sea yo que soy el creador y no me lo sé no se dio la vuelta chaval ¿cómo? se dio la vuelta ¿quién? ¿la niña? sí ¿dónde hay que ir ahora? no sé ¿subimos? no no porque se dio la vuelta ahora ¡corran! 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 no no ya has fallado ya has fallado hostia este mapa es muy difícil ¿eh? la has liado ¿y ahora qué? ¿busca la llave? no no si busca la llave busca la llave se va a dar la vuelta ¡curri, curri! vamos, vamos, vamos vamos a escondernos en el coso este ¿en dónde nos escondemos? para probar en el armario ¿ah? ¿en el armario de aquí delante? ¿en este? creo que ese es el problema nos va a ver a través del objeto ¡oh! si nos ve a través del modelo ah, porque pasa hacia delante claro, pero en los demás huecos porque no ah, porque no nos ha visto de frente ¡claro! o sea, el armario es puro humo vaya el armario es puro humo o sea, los NPC ven a través de los modelos o sea, da igual que estemos aquí o sea, podemos estar así y ya está claro, o sea, realmente no nos ve sí, porque él va a hacer su ruta y ya está él hace su ruta y si no te ve no te ha visto claro, si viniese de frente y estaríamos en el armario nos vería ¿Javi? hola una cosa ¿qué pasa? safe state ah, es verdad ¿hacemos trampa? es verdad ¿hacemos trampa? venga ¿verdad? en verdad como él tiene que hacer cortes así que claro, nadie se dará cuenta y ahora es cuando estoy poniendo este momento y no fun anda, ¿eh? sí es cierto repetirlo recuerda, Marta al editar el vídeo cortame esto ¿te imaginas? ¿cómo? el editor todo este tiempo era el ciclo ha sido completo se está poniendo especialito el parsec ¿cómo? 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 no, no, no no va a pillar ¿cómo? ¿recordad cuando vayamos a llegar al ciervo Hacemos un safe state ¿Qué ha pasado? Si no lo habéis matado, ¿no? Porque puedes coger la llave Claro, él aparece y te puedes ir Pero no es recomendable Porque él puede alertar a otros NPCs Ah, que pensaba que te la daba él cuando lo matabas No Hostia Casi Que no Por las colisiones no he entrado Nada, D4 va a ser una locura O sea, con las colisiones estas O sea, apenas cabemos Al menos, mira, el armario sirve para eso Para que no quepas tanto, ¿no? Falta huequito Me pregunto Bueno, no sé Gente, si os gusta TimeSplitters Suscribiros al canal de Gide Y os lo recomiendo El Singularity Voy a subir Singularity Yo no sé por qué me imagino la corteza Y bueno O sea, ese aparato levanta cosas, ¿no? Y ahí la dejo El cosa este del Half-Life Sí De hecho creo que está inspirado ahí, ¿no? Supongo Sí, del alma este de... Gravitron, ¿no? O algo así No me acuerdo el nombre Gravity Gun Ah, sí, Gravity Gun Gravity Gun Alma de gravedad El Gravitron creo que era de Ratchet y Clank Efectivamente Habéis pegado la paliza de mi vida Madre mía, me han muerto rápido Ahora sí estamos bien Ahora sí estamos bien A ver, guardamos el estado Ah, no, no Guardar, guardar Ya está ¿No hay un atajo para esto, tío? O sea, tener que hacer esto Sí, se puede hacer un atajo Pero no me acuerdo Cómo era Da igual Es la nuestra Ahora sí Te imaginas Si ya no lo utilizamos el guardado Pues seguramente Ya está, ya está Tranquilo, tranquilo Oh, la llave Y listo Bueno, la coja Y ahora subimos Vamos, vamos, vamos Y hay que volver Otain, ¿se puede quedar uno vigilando hacia dónde va? Porque como vamos a tener que volver Volvemos, volvemos Ahora sí corran Vale, ahora Que no nos pille ni la niña ni el ciervo ¿Cómo hacemos eso? Nadie lo sabe Podemos ir aquí Un safe state Aquí, aquí nos quedamos aquí Pero Tenemos que esperar que suba ¿Cómo lo hacemos? Aquí, aquí Ahí, ahí está Aquí Esto es un punto muerto, ¿no? Creo Aquí, si nos quedamos aquí Él va a subir Y la niña va a venir Pero van a pillar ahora ¿Dónde está él? A ver Por aquí, por aquí A la derecha Te van a ver, chavalín No sé dónde estáis Aquí, mirenos Los clones Venga, que si superamos esto Ya hemos pasado el mapa ¿Es seguro que por aquí no nos ve? No tengo ni idea ¿Tú por si acaso controla eso? A ver, a por aquí no nos ve Sí, sí, sí ¿Estás seguros? Sí, estoy segurísimo ¿Y la niña? Vamos, mira Mira, mira Eso es la niña Eh, a ver Sí, es la niña Mira Sí, es la niña Es la niña ¿Qué vienes aquí? Espérate, ¿dónde estoy yo? Ah, no, no, no ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí Hay que quedarse No, aquí me estoy confundiendo Guau Vamos a perder otra ¡Ay! ¡Subimos, subimos, subimos! ¡Que nos vea, que nos vea, que nos vea! ¡Subimos, subimos, subimos, subimos! Subo, subo, subo Dice, subí, subí Si yo estoy subido arriba Ya subió hace media hora Hostia ¡Qué locura, tío! Vamos, yo he visto la oportunidad y he dicho Yo salgo corriendo, pero vamos Ya está, ni más Había visto un escondite ahí Corran, corran, que le den, que le den Que le den, que le den Yo lo mantengo Tenéis que salir de aquí, chicos Vámonos No pone completado Ole, lo tenemos ¡Succeso! ¡Succeso! Oye, no hemos hecho trampa al final No hemos usado No hemos usado el SIF State Así que Qué trampa, ni qué trampa No ha sido trampa No ha sido trampa Lo sentimos, chicos Os íbamos a engañar Pero al final no ha hecho falta Bueno Espero que os haya gustado Esta experiencia Bastante paranormal, ¿no? Se podría decir Jugada, pues, a alguno de los mapas Del Man Maker Que vendrán más Ojo, vendrán más Que estoy haciendo más Así que deja tu franquicia favorita En los comentarios De qué te gustaría ver en TimeSplitters Recreado Y esto ha sido todo Esto ha sido jugando Con 3 players Chicos, me lo he pasado muy bien Estaba muy guapo, la verdad Así que nada Estamos pensando Traer el modo historia de 4 Sí, sufrimos mucho de 3 Porque había muchos bugs Y era una puta locura Pero con el encanto de Hide Y no sé a quién Podríamos traer de 4 Pues podría ser genial La verdad Imagínate A Mart Que sea su primera vez Oye Primera vez de Mart Y conoce el juego más buleado que nunca Me parece muy bien ¿Aceptas el reto Mart o miedo? Yo me despido, chicos Espero que os haya gustado Like para más Y adiós Nos vemos Nos vemos Contaaa Es've A I I I Gracias por ver el video.